No se puede pasar, por nieve, por nieve, mucho frustramiento, vehiculado. La segunda nevada del año y tercera de la temporada invernal se registró ayer en La Rumorosa, lo que cubrió de blanco el poblado, sin que hubiera incidentes. Desde las 4.25 horas, autoridades estatales informaron de la nevada que duró hasta las 14 horas y originó que cayera alrededor de 4 pulgadas de nieve. Aquí estamos en el área de La Rumorosa, está la nevada, todo lo que da, ahí voy a quitar tantito así. Desde las 4.45 de la mañana empezó la nevada, 4.25, una nevada constante, plumeado, muy bonito, nunca había visto este paisaje. Padre, vamos a ver qué más hay para enfrente. Felipe de Jesús Villalobos Flores, director de Bomberos y Protección Civil de Tecate, mencionó que por esta nevada no se presentaron accidentes de consideración, solamente la salida de un vehículo sin que hubiera lesionados. El poblado lucía tranquilo durante la nevada, sobre todo porque a las 9 horas la Policía Federal ordenó también el cierre vehicular en la ruta de ascenso a La Rumorosa. Pues nos hablamos por teléfono como a las 6 de la mañana y dijeron que va amanecido nevado y nos venimos como a las 7 y media y se alcanzamos a pasar La Rumorosa. Oye, pocas veces hay oportunidad de ver este tipo de espectáculo, ¿verdad? Sí, la verdad nosotros no lo habíamos visto. ¿No les había tocado nunca? No, no les había tocado. ¿De dónde son ustedes? De Mexicano. Algunos establecimientos como restaurantes, panaderías y tiendas de a locales permanecían abiertos pero sin clientes. En su mayoría, los habitantes del poblado se encontraban en sus casas. José Medina, empleado de un restaurante del poblado, mencionó que este tipo de fenómenos climatológicos les beneficia porque es cuando la gente acude. Mira, aquí en el poblado nos beneficia aquí la nieve mucho porque si se han fijado, de hoy en día ahorita las ventas donde quieran han estado muy bajas. Entonces aquí en el poblado ahorita cuando cae la nieve es cuando sube mucha gente de que es de Mexicali, Tecate, etcétera, vienen a ver la nieve. Y entonces cuando aquí se consume mucho, tanto el patrón como aquí como empleado nos va bien porque a nosotros es una bonificación más que nos da y al patrón pues me da una ganancia más. Ayer en el área de la Rumorosa, en el kilómetro 40 de ascenso, se reportó un derrumbe, el cual mantuvo por una hora bloqueado uno de los carriles de circulación. A las 14.30 horas, el paso a la Rumorosa fue abierto de nueva cuenta y así continuaba hasta el cierre de la edición sin que se reportaran incidentes. ¿Quiénes vinieron allá? Todas las familias, todas las familias. Oiga, aprovechando que era el día de la familia, ¿no? Así es, trajimos a la familia hoy en su día. Oiga, ¿y de aquí a dónde van a ir? Vamos a estar un rato aquí y a ver si podemos entrar al Museo Alaska. Ahí hay más nieve. Ahí hay más nieve.